Hola, mi nombre es Sebastián Bó y soy el fundador de Kindness Advantage. ¿Han ustedes escuchado hablar de la importancia de la bondad en las organizaciones comerciales? El Harvard Business Review ya ha publicado unos 15 artículos al respecto de la bondad en las organizaciones comerciales, que demuestra que la bondad contribuye al éxito comercial. Cuando se da prioridad a la bondad, está probado que mejore sustancialmente la gerencia, el rendimiento del equipo, la motivación de los empleados y su bienestar. El mecanismo que da la fuerza a la bondad es que produce cambios positivos a nivel cerebral, que transforma la manera en que percibimos, pensamos y actuamos. Estudios hechos por investigadores en universidades prestigiosas como Cambridge y Stanford demuestran los beneficios de la bondad. Desde hace 10 años, me dedico a dar cursos de capacitación y conferencias en diferentes sectores en Europa, América y Asia. Mi trabajo consiste en ayudar a las organizaciones a aplicar la nueva ciencia de la bondad para mejorar los resultados. Si ustedes desean aprovechar de la nueva ciencia de la bondad, pueden ponerse en contacto conmigo para una conversación informal. Gracias.